Dos, futbolista tenzima, pero la asistencia fue mala al final. El equipo que es la mayor potencia de Fútbol Sala en el mundo es Brasil, cinco veces campeón. Es el gran referente del Fútbol Sala. A nivel de la CONCACAF, Estados Unidos aparece como protagonista, fue su campeón en 1992 y tercer lugar en 1989.